Bueno, gracias por acompañarme una vez más. Durante toda la semana siempre busco un tema informativo que brinde no solo, como la palabra lo dice, información, sino también dar a conocer historias interesantes. Porque hay gente que está haciendo un trabajo maravilloso, especialmente lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos. Y para mí es una visión de lujo tener a una persona que admiro, quiero, que respeto y le agradezco. Porque además yo una persona que durante más de una década le ha brindado una atención especial a todos quienes llegamos a Miami para buscar esa mejor vida. Y es Patricia Andrade, activista por los derechos humanos, abogada, incansable, luchadora sin duda. Y ella desde el 2016 es directora de la Fundación Venezuela Warner Foundation, pero además desde el 2016 ha creado una rama muy especial que ya está en el corazón de mucha gente, que es Raíces Venezolanas. Y Patricia está aquí conmigo. Patricia, gracias porque te he buscado debajo de las piedras, porque estás muy ocupada, pero finalmente te tengo. Al fin, al fin, de verdad, Orián, el cariño que te tengo, tú sabes que es muy grande, que nos conocemos desde que llegaste aquí a Estados Unidos. Me quebré. Sí, y de verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Muy agradecida por la invitación. Patricia, yo desde que supe que la creación de Raíces, yo siento el compromiso de ser vocero y de apoyar esa causa, porque Raíces Venezolanas se creó en el 2016 para brindar esa atención, porque muchos venezolanos venían en avión y todo perfecto y se establecía, pero llegó un momento donde la situación se hizo tan difícil que las rutas fronterizas se convirtieron en la principal vía de entrada a los venezolanos. Y muchos que vienen por esa vía vienen con una mano adelante y una mano atrás. Y ahí están Raíces. Quiero que la gente que no sepa entienda qué está haciendo Raíces Venezolanas desde el 2016. Sí, bueno, Raíces nació, como dices, en enero del 2016 y brinda ayuda básica a los venezolanos que están llegando, que tienen una situación de necesidad. O sea, hay un grupo que llega afortunadamente con recursos económicos, pero cada vez es más creciente que llegan más compatriotas que no tienen nada. Y un ejemplo es que desde el comienzo del año pasado se abrió la frontera con México y están llegando miles de venezolanos, aproximadamente 25 mil venezolanos por mes. Esta cifra cada vez sube más, pero una vez que son procesados y salen en libertad, ellos salen con lo que tienen puesto. Y Raíces es ese lugar, ese espacio donde los venezolanos, previa cita, quiero aclararlo por cuestiones de orden y organización, acuden y se les puede proveer de todo lo que ellos necesitan para que puedan alcanzar calidad de vida. Cuando te digo lo que necesitan, eso quiere decir los artículos personales. Desde, por ejemplo, hemos recibido mamás a punto de dar a luz o apenas pasan la frontera, en cuestión de días tienen a su bebé, se les provee a las madres de su coche, de su corral, su cuna, su silla de carro, que sabes que aquí hay una ley, que todos los niños han sido de carro. Adicionalmente los juguetes, la ropa, ropa desde la embarazada, niños, adultos. Tomamos en cuenta muchas cosas, muchos venezolanos llegan a trabajar en los famosos freezers de flores o verduras, que son temperaturas bajo cero, y allí hay todo el año hay abrigos, guantes, todo para protegerse de ese tipo de trabajos que pasan nuestros compatriotas. Además tenemos todo lo que es lencería, cobijas, sábanas, toallas. Algunas veces tenemos colchones de aire, cosas para la cocina, artículos para el hogar. Sí, hay muchas cosas. Hay bisutería para damas, carteras para damas. Es como una tienda que la persona que se le ha dado la cita acude y puede proveerse gratuitamente de todas esas cosas, quitarse ese dolor de cabeza de que tienen poco dinero. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. No, y realmente los hemos visto y tenemos algunas veces algo de comida no perecedera, no siempre, algunas veces. Y además nosotros le damos ciertas guías básicas. Por ejemplo, para las madres siempre dicen donde hay un pediatra, donde hay un médico que necesitó tener atención médica, no tengo papeles, no tengo seguro médico, y uno les dice esos lugares o donde acudir para un asilo a bajo costo. Hay ciertos... Sí, sí, sí. Algunos piden terapia porque están afectados. Pero lo más importante de raíces, más allá de las cosas materiales, es que los venezolanos saben que hay un lugar donde los estamos esperando para recibirlos, para tratar de ayudarlos, para que sepan que estamos aquí para darle una mano amiga, un abrazo, y que estamos para ayudarlos. Eso es lo más importante que... Yo creo que esas raíces venezolanas se convierten en el primer abrazo de muchos recién salen de inmigración, ¿no? Sí, porque fíjate, me viene a la mente venezolanos que han... que desde que salen del centro de procesados antes de agarrar el autobús rumbo a Miami, nos llaman por teléfono, nos dicen vamos para allá, tenemos lo que tenemos, apenas lo que... la ropa que tenemos puesta, no tenemos más nada. Y los recibimos el día que llegan, y me dicen, por ejemplo, tengo nueve días con esta ropa, que fueron los nueve días que pasé detenida, ayúdame, mira, no tenemos nada. Y uno empieza a darle todas las cosas que... Y es, como dices tú, la primera cara que ven cuando salen en libertad, los primeros que... Te digo, es un trabajo muy bonito, pero también es un trabajo duro. Muy fuerte emocionalmente, ¿no? Sí, sí, hay muchas emociones envueltas, y sobre todo cuando las personas pasan la frontera, pasan por muchas situaciones muy difíciles, pocos casos se conocen, entonces estamos allí también para escucharlo. Y el programa ha ido creciendo y sigue y seguimos. Y eso quiero preguntarte, porque fíjate que hablábamos del año 2016, ya estamos en el año 2022, es decir, Raíces Venezolanas ya tiene seis años. Entonces, en esos seis años, ¿qué evaluación hace su mamá, que es Patricia Andrade, la mamá de este proyecto? ¿Cómo lo evalúas desde su nacimiento a estos seis años? Es positivo porque hemos crecido y hemos podido tener respuestas para los retos que se nos enfrentan, porque son olas. Es decir, en el 2016, los que recibíamos eran estos venezolanos que llegaban en avión que decían, Maduro no se va. Y después llegó otra ola que era la de los apagones. Luego la ola de las protestas del 2017, donde los padres empezaron a salir con los hijos porque se los iban a matar, o que sus hijos en una protesta casi los matan. Luego de que, o sea, siempre ha habido, por ejemplo, después vino la ola de que no, después de la ola del 2017 era, no va a pasar nada, Maduro no se va. Luego vino la ola post-Guaidó, Guaidó nos decepcionó, esto no va a ningún lado. Allá Maduro, Guaidó no era lo que pensábamos. Luego ya no era Guaidó, después no era Guaidó, sino se abrió la frontera, allá no hay arreglo, no hay solución, entonces son como diferentes olas de venezolanos que van llegando. Y a todas estas nos vamos adaptando. Por ejemplo, cuando se cerró la ciudad por la pandemia, muchos venezolanos que habían llegado no tenían, por supuesto, no habían presentado su asilo, no tenían seguro social, no podían acceder a los beneficios de desempleo, porque ¿qué es lo que hace un recién llegado? Trabaja en un carguage, trabaja en las flores, es resolver. Es resolver, entonces empezaron a llamarnos, mira, no tenemos que comer, entonces empezamos a hacer entregas de comida cada tres semanas y las hacíamos muy, muy venezolanas, porque tenían siempre, no nos faltaba la harina, pan, por ejemplo. Entonces, esto era para ya las familias que estábamos atendiendo, que habían, que habíamos atendido, que acababan de llegar y que sabíamos y que nos pedían comida, decían, mira, estamos pasando hambre. Terminó ya al final de año la última, ese año terminó la última entrega que fue el famoso aguinaldo, que estuvo bastante bueno con regalos y certificados de regalo y ya con ese diciembre concluimos las entregas, los food drive para las familias recién llegadas. Es decir, que todo va cambiando. Ahorita, por ejemplo, estamos por empezar la, tener fijo un terapeuta en raíces, porque vemos que... Es necesario por la cantidad de gente que viene traumatizada por lo que significa ese cruce que para muchos es, está abierto entre que caben 100, pero no es en la práctica así. Así es, es, es muy duro y lamentablemente es cada vez más alto, por ejemplo, de hecho, el primer grupo que está pasando, el Darien, son los venezolanos, increíblemente. Una ruta tan peligrosa que tiene, o sea, cada vez que llega una persona que pasa el Darien, todos los voluntarios nos, de verdad que nos impacta qué es lo que va a decir, porque son tantas las historias que coinciden en violaciones, secuestros, ser testigos de alguien que muere durante el tiempo. Es horrible, es horrible y lamentablemente aunque a uno les dice no tomen esa ruta, los venezolanos siguen, es el primer grupo, o sea, ver inclusive a los niños cuando van a raíces, niños que han pasado el Darien con sus padres, te das cuenta que cualquier detalle le dispara aquel mal recuerdo y cambia completamente la personalidad del niño. Es muy duro, pero también lo que pasan por México no quedan exentos de pasar su susto con las mismas violaciones, secuestro, extorsiones, sí, es terrible, terrible, y cuando ellos llegan allá, como siempre explico, ellos te lo sueltan sin anestesia, estamos allí y empiezan a decir mira, ¿sabes qué me pasó? Y no podemos decir nada sino escuchar todo lo que la persona empieza a sacarse porque no tenía probablemente a quien contárselo. Claro. ¿Cómo haces tú, Patricia, para asimilar esa carga emocional que debe ser muy fuerte? Escuchar a un niño que cuenta lo que vivió, yo te admiro porque todos los años que ya son unos cuantos de conocerte, yo siento que era una mujer fuerte, yo no pudiese, o sea, sí, yo me puedo poner una coraza pero llegar a un momento donde escuchar tanto cuento, uno peor que el otro, me va a desplomar, pero ¿cómo haces para mantenerte frente a una realidad tan cerca de ti y tan difícil? Bueno, primero porque yo tengo una vida de oración, yo soy católica, practico mi religión y la oración me ayuda mucho y segundo porque además de trabajar con un grupo de voluntarios que somos un buen equipo que nos compenetramos muy bien, el equipo gracias a Dios tenemos una psicóloga que nos hace terapia del grupo, sí, porque ya nosotras notábamos que entre el grupo de voluntarios cuando decían llegó una persona que pasó la selva del Darién y yo notaba que todos los voluntarios como que decían yo paso, empezaron a evadir, escuchar a una persona que ya sabíamos lo que iba a contar y otras cosas también que escuchábamos de los recién llegados nos empezó a afectar gracias a las terapias de grupo que tenemos con la psicóloga Edith Shiro que ya es experta en trauma pudimos hemos podido digamos manejar esto hacerle preguntas cómo hago con esto cuando me están contando yo siento esto entonces también una persona que nos apoya mucho se llama que es tu colega se me escapó el nombre Eli Bravo perdón ah Eli Bravo claro que además tiene un trabajo muy aparte de la comunicación social como un trabajo espiritual motivador sí no pero además ya tiene su licencia para como terapeuta y él la está estrenando en raíces casualmente entonces él también para mí ha sido un gran apoyo en esa parte porque es muy duro o sea de hecho antes de tener la terapia cuando se iba la última persona nos quedábamos los voluntarios tratando de hacer algo como para agarrar mínimo y entre todos como ir soltando todo toda esa presión de todo lo que escuchábamos pero que va cada vez las historias son más fuertes cada vez pasan más venezolanos y y gracias a Eli Bravo que nos conectó con Edith Shiro tenemos las terapias de grupo para los voluntarios así que un día voy a ir a raíces para conocerlo y para conocer también sus impresiones sobre lo que está aprendiendo porque todo esto también se aprende y escuchando a Ian Raíces fíjate antes de ir al proceso de lo que se necesita donde pueden ir las redes sociales todo esto yo siento esta semana casualmente estaba viendo varios videos que me sorprendieron porque si bien hay mucha gente que viene buscando una mejor calidad de vida a reencontrarse con familia que ya tenía aquí también he visto personas que realmente me dan un temor porque siento que lo que dicen vi unos videos te lo voy a decir tal cual lo vi unos videos donde alguien decía llegó el AMPA llegó el AMPA y eso a mí me preocupa muchísimo a todos a todos nos preocupa entonces qué información manejas tú respecto a esto si esto que yo vi es puro cuento porque oye uno ha venido escapando más allá del tema político de todo ese tipo de cosas de una situación de inseguridad que se nos desbordó y que no lo quiere en su casa así es mira el hecho de tener las fronteras abiertas te quita una te quita lo que llamamos los filtros que hacía inmigración recuérdate que antes tú sacabas tu visa y bueno la embajada chequeaba todos tus antecedentes si tú realmente podías venir para acá y mantenerte quién eras tú si realmente tú eras una persona que podía venir de visita y si no tenías tu récord limpio y tal bueno podías tener suerte que te dieran tu visa cuando tú abres una frontera que está desbordada que inmigración está colapsada que inclusive te dice no entra vete a un hotel bañate y regresa mañana a ver si esto ya se ha vaciado para yo poderte procesar en esto de que tú puedes pasar de largo lamentablemente sí han pasado personas que no deberían de ingresar a Estados Unidos porque tienen antecedentes o porque no están digamos que no son las personas que Estados Unidos desearía tener en su territorio pero no hay filtros en este momento la frontera está abierta y lamentablemente hay un grupo aunque es poco lamentablemente cubre a toda la comunidad venezolana y eso nosotros sí lo hemos visto de personas que uno dice wow entraron o entró tal persona qué peligro y mira recientemente estaba en una reunión y hablando de este tema de los venezolanos que están entrando una persona que no es venezolana me dijo mira sabes que yo fui yo no sé me decían que ya hay casos de AMPA de los venezolanos que están entrando y yo creía que eran exageraciones pero fui a un lugar nocturno y me dijeron en este lugar los venezolanos roban carteras cuídate la cartera y yo creía que era mentira hasta que tuve que quitarme la cartera y y o sea y era un hombre ¿no? que usaban la cartera en la parte de atrás y se la tuvo que quitar y resguardar porque decía era verdad ahí estaba estaba un grupo de venezolanos que estaba que son carteristas es triste de que a uno le digan eso pero es una minoría pero mientras tengamos una frontera donde no hay filtro no hay controles lamentablemente y te voy a decir algo eso también más allá del término si son venezolanos o en la nacionalidad que tengan eso va en contra de la seguridad nacional porque uno no sabe qué interés pueda tener esa persona aquí hay que recordar que hay un número importante de personas que salieron de Venezuela porque fueron perseguidas y que esa persona que persiguió puede estar ya en el territorio si no hay un filtro certero como debe existir exactamente ya es un problema te digo político este es un año electoral entonces pueden decir pueden decir lo positivo o lo negativo de una inmigración como la que está ocurriendo es cierto que la mayoría de los venezolanos y lo vemos en los que están llegando son venezolanos que no tuvieron otra opción de sobrevivir sino venir y que son profesionales son personas que vienen a trabajar a labrarse un futuro pero lamentablemente la minoría que se está colando empaña o raya a una comunidad completa y es muy triste porque realmente sí hemos conocido personas que son muy valiosas y que las hemos visto realmente echar para adelante pero y ahora aquí en Estados Unidos también lo vimos en Perú y en Colombia que quienes lamentablemente cometen delitos manchan a quienes van con la intención de crecer y de ensalcar adelante sus vidas y las de sus familias así es lamentablemente en un año electoral los digamos la inmigración que está entrando por la frontera que como te digo se están colando personas que debieron de haber sido examinadas y considerar su ingreso este tema se usa de que si quieres a los inmigrantes o no los quieres pero tú no puedes generalizar a un grupo que sí es valioso y mezclar con el que no lo es es difícil y este año va a ser para un inmigrante en el tema político muy duro porque es cierto que hay que tener control en las fronteras que deberían de chequear como cuando se va a pedir una visa pero bueno y que además también te enteras que hay alguien que no debía entrar que entró y otro que merece entrar y que no lo logró entonces tú dices bueno pero qué locura es esta así es y algo triste es que los venezolanos que realmente quieren pedir una visa para llegar a Estados Unidos y visitar el país se les niegue la visa o se les haga tan difícil si es tan difícil conseguir una visa entonces dicen es más fácil cruzar la frontera pero no lo hago porque yo me quiero devolver es ilógico es ilógico entonces te vas a otro país a pedir una visa y te dicen gasté X cantidad y es más alta que quien pasa la frontera es terrible la situación de verdad que sí fíjate quiero volver a raíces en este momento yo sé que ustedes atienden los días viernes quiero que le expliques a la gente dónde pueden hacer la cita porque es por cita no es que el viernes me voy y me van a atender porque hay un grupo de voluntarios y yo disculpa si soy un poquito antipático con el tema porque yo creo que esta gente está dedicando su tiempo para esta para esta labor social tan importante entonces hay que ponerse también en los zapatos del otro el que está organizando todo para la entrega entregando todos sus viernes en la tarde para que usted se vaya con las manos llenas y pueda comenzar su vida así es ahí yo a todas las personas les recomiendo que nos sigan por instagram raíces venezolanas miami increíble raíces venezolanas miami aquí lo voy a poner sí y allí van a ver los horarios que recibimos donaciones que son los viernes a partir de las dos está nuestro celular escrito allí para que nos llamen al llegar todos los días nosotros hacemos una publicación donde decimos qué es lo que nos falta en ese momento por ejemplo en este momento no tenemos coches para recién nacido y nos estamos quedando bajos de lo que llaman coches paraguas que no lo usan los recién nacidos también pedimos ropa de frío porque la gente dice ay cómo piden ropa de invierno si en Miami nunca hace frío sí pero es que la mayoría o muchos van a trabajar en estos lugares que son muy fríos y necesitan vestirse como unos esquimales claro y bueno hay una lista diaria porque en este momento tampoco tenemos sillas de carro para niños mayores de ocho meses entonces es una lista que va como sube y baja por eso es que pedimos que chequeen el instagram y también está nuestro cele que es el número del celular por favor porque yo lo voy a poner acá 786-281-0452 ese es nuestro celular y nuestro cele porque 786-281-0452 ajá también es un whatsapp para quien nos quiere escribir hacer cualquier pregunta porque recuérdate que aunque todo se da gratis el lugar donde nosotros trabajamos no es gratuito eso y un warehouse que hay que pagar exacto y son casi 3 mil dólares al mes el celular también se paga los voluntarios no cobramos un centavo pero también es justo que si hay para pasar todo el día y por lo menos tengan para comprarse un agüito un juguito nada nada ahí realmente siempre estamos escasos de fondos y estirando un dólar con otro para poder pagar el alquiler por eso es que pedimos cualquier dólar ayuda también ahí había algo más que se me había escapado en el perfil de instagram también donde ponemos las cosas que nos faltan y en el mismo perfil está el email que deben de escribir para poder solicitar una cita hay una voluntaria que se dedica solamente a contestar esos correos electrónicos pero hay que escribir y decir que necesitan ayuda y qué tipo de ayuda están buscando hay otras cosas por ejemplo muebles que no tenemos por falta de espacio por lo mismo del presupuesto y todos los muebles que dona la comunidad nosotros los ponemos en las historias de instagram entonces por ejemplo hay una persona que dice estoy donando mi juego de sala o hay una persona estaba donando un juego de comedor o dos juegos de comedor o sea dos familias estaban donando dos juegos de comedor y lo más bonito es que los donan con un gran cariño porque dicen cuando llegué me donaron me regalaron este juego de comedor ahora me puedo comprar una cadena de solidaridad exactamente es muy bonito cuando las personas lo donan porque en la forma en que lo donan yo quiero ayudar a alguien más entonces las personas los contactan y ellos escogen a quien y se lo entregan y después nos envían la foto y nos cuentan mira la persona acaba de llegar me mostraron la foto del apartamento cuando llegó el juego de comedor y ahí estaban no tenían comían en el piso y estamos contentísimos de haber ayudado vamos a seguir ayudando es muy muy bonito Patricia por último ¿cómo ves a raíces de aquí a seis años más? porque ya tienes seis mira yo se lo pongo en manos de Dios porque si en seis años estamos abiertos es porque Maduro no se ha ido vamos a hablar en manos de Dios pero raíces se puede convertir también en un punto de encuentro para la comunidad venezolana que creció y se hizo aquí porque siempre va a haber gente que llegue no sea por persecución o porque escapó de la situación puede ser una familia que quiere estudiar y que también está perdida y se vino porque quiere conocer otra cultura eso se puede transformar vamos a pensar que se puede transformar porque se ha ido transformando a medida de que la inmigración ha ido cambiando ha ido cambiando te felicito gracias por el tiempo que me has dado y estoy a tu orden 24 7 y los 365 para lo que necesite porque 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 es el deber de todos conectarnos con las causas que son positivas y tú lo has hecho gracias yo sé que contamos siempre contigo Orián muchas gracias tú lo sabes por toda la vida así que un gusto y bueno ya saben comparta esta entrevista suscríbase escriba raíces ahí está el instagram y todo porque juntos podemos hacer que lo bueno prevalezca y ese es el compromiso que tenemos así que gracias Patricia gracias a ti Orián que siempre ha sido un aliado de raíces gracias